Hola Cachirulo, antes de ver nuestros videos, suscríbete al canal y activa la campana, y gana un iPhone a los 100k. ¿Tú qué? Ahí la de Fabio arriba del lado de Duque. ¿Eso ahí quién es? Ahí. Ahí jugó el puro. Bebelo amigos, esta mica es la camioneta que mantiene este lado tan bonita, es el famoso Gabón Amé Réguez. Amén. Tiene su acusión, está la palmera al lado de la casa. Tiene su rodíz, que es aquí enfatado, su planche pegado. No, y que pesca el tipo, para los dos mínimos también. Pareció un acuario. Dicen que no se meten allá con la pelota, que por qué la pelota es de aquí afuera la pelota ya entra. No, y ese pobre está bien con el mínimo, que pescado. Cierto. No. Y esa cañita blanca, acá para hacer la vaca, que son sándoles. Esa caña, la española de Barrio y la vioespina. La vioespina es el íntimo acá, el peño de René ha sido acá. Estas dos fincas las compran en tiempo que James tiene en su iruma. Ahora me imagino que la finca es de Daniela, ¿no? Claro. A ver, porque Daniela ahí se pasaba donde James. Ahora es de James y se encuentra Daniela, pero el otro aquí lo ponen hasta que se mueren los mismos. ¡No! ¿Se puede tomar el Hammer, Rodrigues? No, señor. Es bastante bien metido, ¿no, Fabio? ¡No! 3 millones de pesos 3 millones de pesos Toca venir unos abuelos y quedan todo el día Para unos libros 3 millones de pesos Bueno y esta de quien es? A la bicera de Manuela No se me la va a mí De la casa de las palmeras Allí es el lado de los que les puede decir Si a la casa de cámara No te quema hoy la mitad Todo se queda en el pueblo de Pablo Escobar Esta era la famosa manera La que pedí la mitad Normalmente la cancha de fútbol de Pablo Escobar Donde salimos entre esos árboles Era la cancha de fútbol de Pablo Escobar Allá arriba entonces que la casa de la casa Era la casa de huéspedes en Manitomo Y esta blanca era la escoteca En la zona náutica de Pablo Escobar Normalmente había quedado como la copia de Pablo Escobar Y fue reconstruida por el mayordomo de Pablo Escobar Guilán Duque hace más de 8 años y medio Se la quitó el gobierno a Guilán Hace más o menos 7 años y pedazos Guilán tenía la parte de arriba En el primer piso tenía que estar a jugar Y en el primer piso tenía que estar a jugar Tenía muy distinto aquí abajo Digamos que ustedes querían conocer La historia de la finca Yo parqueaba ahí Ahí pagaban 7.300 personas Y les comiencen a la finca Tranquilos que yo nada más No se les comiencen a la finca No se le hagan a la finca Esa era la que puede ir a la mitad La que iba a la mitad Si la que iba a la mitad No se le hagan a la mitad Ahora que las personas ya cuarenta y las personas ya comiencen un lugar Si, ok a la pica le colocaron 6 toneladas de dinamito de TNT para tu pared y toda la propiedad en sí cuando la bomba salió de la casa se sentó totalmente a la rebota no le hizo ningún daño en todas las estructuras porque acá las estructuras están hechas con la estructura anti goma y me alcanzó a hacer mucho el mayor domino como agente apapotó el incendio de la pica la vamos a hacer todo un buen con deterioro porque antes de que ruina el projecio a operar hasta esa propiedad la gente se metió hasta la famosa paleta con la plata claro que no encontramos nada sino que no estuvieron aquí sentados ya ven tenía oficina de jacuzzi para los caras de caras que se levantan en la casa y compartía con sus amigos y compañeros Fabio, está bueno el viaje o no? es una chispa eso mira como suerte los ojos mira Fabio, ya llegamos mami, ya llegamos de forma de caracol allá arriba era donde cuidaban a Pablo Escobar en la parte de abajo donde terminan las escalas tenía lo que era el turco, el sauna y su ducha y aquí este lado allá arriba entonces vino de seis arruinas entonces vino en las caballerizas de Pablo Escobar pero sí tenía propiedad cada caballo tenía cuatro personas para transmisión uno que lo alimentaba, el que lo cuidaba, el que lo organizaba y el veterinario personal vivíamos con los caballos si no, es un tipo de caballos si no, es un tipo de caballos si, con casualidad esta lancha no era de Pablo Escobar no, es de seis no él tenía la lancha más regulacita él tenía la lancha más... más enchapadita más engañada vino, trajo el candelero ese la lancha no era para dos la lancha no era de Pablo Escobar más en el peor la lancha los hermanos La iglesia es la iglesia. 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 La iglesia es la iglesia.